El Programa Nacional de Tenencia Responsable de Perros y Gatos tiene como propósito cuidar de estos animales, como así también prevenir enfermedades zoonóticas a través de la esterilización quirúrgica gratuita de todas las mascotas. En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe realiza de 300 a 350 castraciones mensuales. Estamos realizando en diferentes barrios de la ciudad, tenemos varios puestos, uno móvil con la unidad veterinaria móvil y tenemos entre dos y tres puestos fijos en diferentes lugares de la ciudad. En este momento estamos en calle Misiones al 8.900 y en San José al 6.000 aproximadamente. La expectativa del municipio santafesino es lograr mayores fondos para intensificar este programa que ya lleva cuatro años. Hemos recibido la noticia del Decreto Nacional 10.088 donde se crea el programa de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos. El Gobierno de la Ciudad viene afrontando los gastos relacionados con la castración desde las arcas del municipio. Así que si hay aportes que vienen del Gobierno Nacional para poder aumentar la cantidad de animales que se realiza la castración, bienvenidos sean.